¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G. Hoy os voy a enseñar cómo cambiar la fuente del sistema en vuestro Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Imagino que vale para todas las versiones, siempre y cuando estés en la Xiaomi EU, ¿vale? Que es la que yo, por ejemplo, por ahora he podido. Incluso creo que se podrán las demás, pero bueno. El menú estará un poco más escondido, pero bueno. Os voy a explicar cómo es. Simplemente lo único que tenemos que es revisar la versión que tenemos, ¿vale? Que en este caso yo tengo la 6.10.13, ¿vale? De Xiaomi EU. Estáis viendo esta aquí, ¿vale? Vale, pues lo único que tenemos que tener de momento, creo que es eso, creo que con las demás también funcionaría, pero bueno, hacéis la prueba y si no, no pasa absolutamente nada. Bien, lo que vamos a hacer, esto, bueno, cada vez que pongo la pantalla de cinta se cambia el fondo, más oscuro, pero bueno. Bien, lo que vamos a hacer simplemente es dirigirnos a una página que ya os tengo yo por aquí, bicheada, y nos vamos a entrar en cada uno, pues la que queráis, ¿no? Por ejemplo, está la fuente de iOS y demás. Pues vamos a la fuente y si nos gusta, dejamos un comentario que podemos registrarnos con la cuenta de Xiaomi, o sea, la cuenta que tenemos ya para abrir el botloader, y dejamos un comentario, en plan, muchas gracias, ¿vale? O incluso gente que no deja nada, muy buena, etcétera, buen trabajo, etcétera. Vale, pues una vez descargada, lo que vamos a hacer es importarla. ¿Y cómo se importa? Vale, pues simplemente nos vamos al explorador, nos vamos al almacenamiento donde lo hemos hecho, por ejemplo, lo tenemos en Dolor y tenemos aquí la fuente, esta que estáis viendo aquí, ¿vale? Entonces, ya una vez que la tengamos localizada, nos vamos a ajustes, nos vamos a temas, nos vamos a en línea, y le damos aquí, donde pone offline, ¿vale? Y le damos a importar, y ahora buscamos nuestra fuente, que en este caso sería la fuente de iOS, de iPhone, ¿vale? Y le damos aquí, y le damos a aceptar. Se importaría, aunque no lo viésemos, se importaría, y ya lo único que tenemos que hacer simplemente es ir a ajustes, pantalla, y en fuente del sistema ya podemos poner la que queramos, ¿vale? No os asustéis porque esté en chino, porque sale todo en español, ¿vale? No tengáis ningún tipo de problema por eso. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, dadle un buen like, suscríbete al canal si no estás suscrito, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, y hasta la próxima. ¡Hasta luego!